Hola que tal yo soy Annie, sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver como poner nuestros tonos personalizados de la música que mas nos guste en nuestro iPhone Para eso simplemente vamos a descargar estas dos aplicaciones desde la App Store Una vez que ya estén descargadas estas dos aplicaciones tendrás que también tener obviamente tus canciones preferidas ya en tu dispositivo iPhone Vamos a entrar a la aplicación de Ringtone Le damos a este botón de el signo de más Posteriormente a este círculo con los tres puntitos que dice más Importar desde archivo Buscamos nuestra canción favorita Damos sobre de esta para que se cargue Una vez que ya agregamos la canción vamos a dar sobre de ella para que nos den estas cuatro opciones Entre ellas está a cortar Si le damos ahí vean que aquí nos va a dejar esta parte en donde está toda nuestra canción Y abajo está esta franja morada con estos dos puntitos en las esquinas Bueno nosotros lo vamos a mover hacia la parte de la canción que más nos gusta Recuerden que esta debe durar 40 segundos Una vez que ya quede listo le vamos a dar aquí arriba donde dice hecho Y una vez que ya esté lista vean aquí ya nos está dejando la canción original que es en formato MP3 Y en la parte de arriba nos está dejando esta que es en formato M4R que es la que necesitamos Vamos a posicionarnos de nuevo sobre de ella y vamos a tener también la opción de redautizar Esto es para poder personalizarla con el nombre deseado Le damos en ok Y ahora sí vamos a darle a la opción de la campanita donde dice hacer Nos van a aparecer estas opciones en la parte inferior Vamos a elegir la aplicación de la guitarra Una vez aquí ya vean que aquí está nuestra canción Aquí en este caso como está sincronizada con la nube se está subiendo Pero no hay ningún problema Simplemente vamos a presionar sobre de la canción Para que nos aparezcan estas opciones Vamos a bajar un poquito hasta la opción de compartir Al darle nos van a dar estas tres opciones Vamos a elegir la de en medio, la de la campanita que dice tono Le damos en continuar Aquí de igual forma podemos cambiarle el nombre O simplemente donde dice exportar Vamos a esperar que termine este proceso Y listo le damos en ok Ahora simplemente ya entramos a las opciones de configuración de nuestro iPhone Para poder cambiar el tono Ok amigos y bueno hasta aquí con este video Dale manita arriba si este video te gustó Compártelo con tus amigos y familiares Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Muchas gracias por verme y escucharme Te deseo que tengas un lindo día, tarde o noche Adiós